Seguramente siempre has querido tener un encuentro especial con la vida Y has planificado o has querido ir a algún santuario mariano A Guadalupe, a Fátima o a Lourdes Pero que esta cuarentena no te lo impida Yo soy la hermana de Nis Y te voy a llevar a Fátima ¿Qué esperabas? ¿Que te llevara a Portugal en esta cuarentena? ¡No! La Virgen está más cerca de lo que tú crees Hemos llegado a una comunidad de hermanas de Pro X de Santa Que se llama Nuestra Señora de Fátima Vamos a ver como las hermanas viven su relación con María Acompáñenme, vamos ¿Dónde encontramos a María? ¿Qué es lo que está besando? ¿Después? Buscando cumplir la voluntad de Dios con alegría en la vida diaria Cuando besamos y guardamos todas las cosas en nuestro corazón Animando a otros a fortalecer su fe como seguramente ella lo hizo con los apóstoles Sirviendo a los demás como lo hizo ella con su libre Isabel ¿Y para usted quién es María? Mi madre Mi protectora Mi refugio Mi compañera Mi modelo a seguir Mi confidente Preguntemos a dos hermanas su experiencia con María Creo que puedo ver reflejada la historia del hijo pródigo en mi relación con María Desde la infancia en el colegio me consagraba a ella todos los años Pero no era nada consciente de lo que hacía Cuando yo empiezo a cuestionarme y decido entregarle mi vida a Dios Empecé a acudir más a ella con más fervor Y pidiéndole que me proteja Y lo hizo sobre todo en los momentos de duda Ya de hermana justamente fue en una de las fiestas de la Virgen de Fátima En la que decido prometerle consagrarme a ella a diario Y sinceramente a partir de ahí he experimentado muchísimo más su protección y su cuidado Estaré siempre agradecida con María por haberme dado el regalo De empezar mi vida consagrada en una de sus más grandes fiestas Esto le hace a ella mi madre y la protectora de mi vocación Años atrás tuve un problema Me vino de mucha preocupación Y así me fue a acostar En realidad siguiente al despertarme se me vino a la mente la imagen de la Virgen Toda ella vestida de blanco Y me decía ¿Pero por qué te preocupas? Yo soy la reina de la paz Empecé a repetir interiormente Nuestra señora de la paz rueda por nosotros Y me fui llenando de mucha confianza Pero no sabe la sorpresa que me di Cuando entré a la capilla Y me di cuenta que estaban celebrando una festividad en la Virgen Se me hizo un nudo en la garganta Porque me di cuenta que había sido efectivamente ella La que había venido a mi encuentro en mi preocupación Y finalmente fue ella la que solucionó mi problema Por eso yo los invito a que ustedes también tengan un encuentro y una relación muy personal con la Virgen Ella es nuestra madre, está siempre a la espera de nosotros Y va a querer siempre lo mejor ¿Qué nos dice hoy la Virgen de Fátima? Que recemos por los pecadores Que recemos el rosario Que hagamos pequeños sacrificios por la conversión de los demás Que luchemos por no ofender a Dios Que recemos por la paz del mundo Que tengamos mucha devoción a su inmaculado corazón ¿Qué esperas? No necesitas salir de casa para tener un encuentro especial con nuestra Madre Santísima ¡Empieza hoy!